Manuel Jesús Olivera Ruiz, por favor que comente Adela lo que dijo que habló con Cortés. No, pues no me alcanza el programa, fíjese. Lo que pasa es que yo lo encontré en un lugar en donde estuvimos mucho tiempo sentados. Entonces, yo, confieso, yo me acerqué a él a charlar. Y sí, estuvimos platicando un largo rato, pero además se tocaron algunas cuestiones personales de él, desde luego. Entonces, no, no lo voy a comentar. ¿Pero ya eso es todo? Sí. Uy. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Estuvimos platicando de su casa en Madrid. Pues algo interesante, algo valioso, algo que uno haya sacado a cuento, algo que uno haya notado, algo que haya uno aprendido, algo que trascienda, algo que sea importante. Cuando uno se junta con personalidades o escucha a uno alguna personalidad muy importante, pues toca ver qué dicen, cómo piensan, qué podemos sacar de ellos. Mira, ese día, él acababa de estar aquí en México en una situación difícil. Él fue la última vez... ¿Para qué lo molestaste? Bueno, no, no lo molesté. Nos tocó estar sentados juntos. Él había estado en concierto en el Teatro de la Ciudad, se había visto muy enfermo. Fue la última vez que vino a México. Pero de eso no estoy preguntando, ni la persona que habló, sino... No, no, no lo estaba yo entrevistando. Estábamos platicando como se encuentran dos amigos y... Por eso yo puedo decir de mis amigos, hay unos que son flojos, hay otros que no les gusta hablar, hay otros que son muy elocuentes, hay unos que son simpáticos ya en la intimidad y se muestran serios, muy serios. Cuando hay mucha más gente, en fin, cuando tiene eso, saber más de su personalidad, en corto, eso es lo que nos interesa. No, no. Nada. Nada. Cero. Qué raro, Dora. No, porque... Dora, Dora, ya le estamos preguntando a Dora. Quiero decirte, cuando estás con una persona pública como Alberto Cortés y tienes la oportunidad de tratarlo de forma privada, lo que te pueda decir él de forma privada debe quedarse ahí. No. No, no, no. Mira, no es raro. Yo te voy a comentar una experiencia con Alberto Cortés. Entonces, Pedro Domecq grababa programas de Alberto Cortés en Siqueiros, en el, ah, mural Siqueiros. Poliforum. En el Poliforum, gracias, Maneli. En esa época yo estudiaba psicología y una de las productoras era amiga de nosotras y nos invitó a una de las grabaciones. Estábamos en el piso todos y él en su sillita, en su banco, como siempre. En uno de los intermedios, porque van ajustando la grabación y todo esto, él fue el que llevó la conversación. Nos preguntó que de dónde veníamos, a diferentes elementos que estábamos ahí. Cuando supo que éramos de la Facultad de Psicología, una de mis compañeras muy atractiva, Lisbeth, si me está escuchando, un saludo, se dirigió a ella. Y por qué estábamos interesadas en ir. Claro que ella no dijo que íbamos de coladas por la productora, sino hablamos de su música. Y nos dijo algo que a mí se me quedó. Son vivencias. No se puede hablar en una canción si no lo has vivido como compositor. Y ustedes van a tener en el futuro infinidad de vivencias. Entonces la bocona de Dora dijo, sí, pero no tenemos su talento, señor. Y me dijo, el talento se crea. Y me quedo con eso, Maneli. Ahí está. Me quedo con eso. Claudia González Jiménez, 42 años, en Tlalnepantla. Adela dice que los jóvenes ya no escuchan esta música de Alberto Cortés. Mi hijo, Damián, de 16 años, claro que escucha a Alberto Cortés. Y le gustan mucho las letras de sus canciones. También le gustan los corridos tumbados. Pero tiene sus momentos de meditación. Y ama a Alberto. Y mi hijo ya está contagiando al de 12 años, Esteban, que también empieza a escuchar esta música. En casa somos seguidores de la misma. Y por eso mis hijos ya la oyen. Todo está en casa. Gracias.